A pleno, temporada a full, unos días muy lindos, hoy un poco de viento, pero ayer por ejemplo, inmejorable. Mucha gente que viene principalmente después del mediodía, empieza a venir la gente de acá de la zona y usa todo y cada uno de los rincones del parque. Y obviamente tenemos que salir a atender todas las demandas que tenemos de la gente. En este caso, ¿qué tipo de demandas son las que se generan durante una jornada laboral? Y por ahí alguno se pierde, alguna persona tiene algún problema en un vehículo, no encuentra lugares para acampar porque está saturado, porque hay gente que está pasando el día y hay gente que por ahí viene de más lejos, quiere quedarse a acampar y no encuentra un espacio cómodo y que le guste porque todos quieren estar cerca del agua. Ese es otro común denominador que lo entendemos y tratamos de explicarle y llevarlo a los lugares que están habilitados. Muchos no quieren campings organizados ni agrestes, sino que quieren campings libres. Entonces, bueno, la demanda de la gente es variada, tiene un abanico y ese abanico hay que tratar de satisfacer a los que más se pueda. En este caso, en cuanto a los campings, ¿cómo están trabajando? Los campings están todos bien, están todos trabajando bien, los que están concesionados con sus respectivos concesionarios, los que están en las poblaciones de los diferentes pobladores que hay acá en el parque también. Y los libres, bueno, los estamos atendiendo nosotros o algún servicio mínimo como tenemos acá en Las Rocas que lo atiende un poblador y tiene la proveeduría y el servicio de los baños. Lo que podíamos observar al ingreso con esta alta temperatura que se registra durante la jornada de hoy, el índice de peligrosidad de incendio está muy elevado, está extremo. Sí, sí, ya hace una semana que viene con el índice extremo. Bueno, tuvimos un par de días bajo, esos días que cayó un poco de nieve, incluso arriba de la montaña. Ahí bajó un poco el índice, pero después, bueno, con estos días de calor, con este viento, con esta, digamos, acumulación de días sin lluvia, el índice ya nos da extremo. Bueno, y esto lo que hace es redoblar el esfuerzo del personal para evitar cualquier tipo de situación que pueda generarse. Sí, por supuesto. Eso yo creo que hay que destacar en primer lugar, todo el personal de Guaraparque que vive en los diferentes sitios dentro del Parque Nacional y después el grupo de personal de combatientes de incendios forestales que están preparados y están alistados para salir a cualquier tipo de emergencia que tengamos acá o salir, como pasó la semana pasada, salir a colaborar con el incendio que teníamos acá en la zona de Esquel. ¿Hay restricciones en cuanto al uso del fuego? No, las restricciones son las mismas que siempre. La restricción, no se puede hacer fuego en los lugares que no esté habilitado. Y después en los campings y en todos esos lugares se puede hacer fuego libremente en los lugares donde están los fogones. No se puede, si yo tengo ganas porque no me gusta acá, correrme 20 metros donde no está el fogón, eso no se puede. Y espero que sepan entender la gente que no es un capricho nuestro, es para evitar que tengamos fuego no deseado y que tengamos los problemas que tuvimos el año pasado. Bueno, la presencia del helicóptero apostado aquí durante toda la temporada de verano imagino que también genera tranquilidad a ustedes como autoridades frente a la situación que se ha desencadenado durante el año pasado. Sí, nos da tranquilidad y nos da, digamos, la posibilidad de contar con una herramienta más en un tiempo más corto para poder usarlo. Si bien el año pasado todos los fuegos que tuvimos se actuó de la misma manera y los medios aéreos lo tuvimos no más allá de 15 minutos después que teníamos el aviso del fuego, ahora lo tenemos parado acá. Entonces está a 50 metros donde están los brigadistas de incendios, donde están todos preparados, donde tiene todo el equipo, donde se hace práctica. Ayer, por ejemplo, a la tarde se hizo práctica los brigadistas de acá, los de Skelly Trevelling. Yo creo que todas esas cosas hay que practicarlas y llevarlas adelante. Es como cuando uno aprende a manejar, la práctica te lleva a manejar cada vez mejor. Y estas cosas yo creo que hay que hacerlas de esa manera.